Hola, buen día, bienvenidos a su serie Cine en Línea que presenta la Comisión de Cultura y Sociedad de la Unidad de Enlace del Senador Cristóbal Arias Solís. Ahora en Cine en Línea vamos a platicar sobre una película mexicana del año de 1989, de las pocas películas que hacen referencia al movimiento estudiantil popular de 1968 que tuvo como resultado la masacre de Tlatelolco que perpetró el gobierno de partido único que dominó a nuestro país durante largas décadas encabezado por Gustavo Díaz Ordaz y uno de los personajes centrales de este drama que recientemente falleció a la edad de 100 años, que quien se le considera el autor material, por así decirlo, intelectual y casi que material, el expresidente Luis Echeverría Álvarez, viene a colación por esta película que nos narra sobre los sucesos de la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 En el edificio Chihuahua, en Tlatelolco en los días de más efervescencia, de mayor movimiento de este gran evento protagonizado, encabezado por los estudiantes mexicanos que simbró la estructura del país monolítico y autoritario que era México y que vivía bajo un barniz de democracia simulada donde más que nada pues era la dictadura de un partido casi único Entonces la mañana del 2 de octubre una familia de clase media se prepara para un día normal En el transcurso de la jornada la familia se verá atrapada en medio de la represión política más sangrienta del México moderno De esto narra la película Rojo Amanecer dirigida por Jorge Fons uno de los grandes cineastas mexicanos de las últimas décadas del siglo XX y como dijimos fue producido en 1989 en México con una duración de 96 minutos y el guión fue realizado por Javier Robles Guadalupe Ortega la música por Eduardo Roel Karen Roel y la fotografía por Miguel Garzón y el reparto por la gran actriz María Rojo por el conocido Demian Vichy y pues por el legendario actor Héctor Bonilla además de Eduardo Palomo Bruno Vichy Jorge Fegán Paloma Robles Marta Aura y Carlos Cardán y producida por productora cinematográfica Sol obtuvo el premio del festival de San Sebastián el premio especial de jurado en San Sebastián España y nueve premios Ariel incluyendo mejor películas de entre once nominaciones que tuvo para este importante premio pues una película que debemos ver recrear quienes la hayan visto porque bueno pues está basada en un acontecimiento histórico que marcó a nuestro país y que a la larga influyó a pesar de la sangrienta represión a largo plazo en la democratización de nuestro país que democracia que está en proceso de mejorarse de perfeccionarse pero que en cierta manera este movimiento influyó para minar el régimen autoritario y simulador que padecíamos los mexicanos bien muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente edición de Cine en Línea Cine